Pero que sexy, ¿verdad? Ay, ya, ya, ya empezaste, no, no te burles de mí, por lo menos me quité esta ropa toda aquí, esta por el agua salada. Ay, me hacía falta un baño. Sí, te hacía falta un baño, pero igual estabas bellísima, musiquita, bella, y cada día estás más bella. Te lo juro. Mira, activa, activa, ¿qué vamos a hacer? Eh, eh, bueno, este, primero quiero ir a la peluquería, que me estén en el cabello, y después unos mensajes. Ah, sí. Por lo de tu cabello, creo que no puedo hacer mucho. No, pero tú, mensajes. Ay, voy, 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 voy. Ok, vamos a ver. ¿Te gusta? Ay, no. Ok, 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 ya, sí. ¿Te gusta, sí? Sí. Sí, sí me gusta, pero no hablas y sigue, perdón. No, 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 no. Y, ¿y esto? Yo creo que, que mejor, ya, lo dejamos ahí, ya. ¿Sí? Sí. ¿Tú bien no terminó? Te recuerdo que me duele el cuello, no los labios que hicieron. El cuello. Ajá. El cuello. Sin precaución, te abracé y te deseo. Acontece que está pasando, ¿verdad? Esa hija me estoy sintiendo mejor. Te hiciste pasión y una vez más comprendí que la vida no tiene sentido. No, 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 escúchame, escúchame. Mira, este, este no es el momento, es el lugar, escúchame, escúchame. Esto va a ser mejor, ¿ok? ¿Sí? Mira. Sí, yo sé, yo. ¿Sí? Yo sé que, amor, que no es el momento. No, yo quiero que, ay, que mi primera vez sea así en un campo abierto, full de estrellas, en un lugar en el que solo importemos tú y yo, sin arrepentimiento. Para que tengas que ser de nosotros, no el momento. Ay, yo sé, yo sé, amor. Ay, yo quiero hacer de este momento algo, algo que te llene, que te muestre realmente todo lo que yo te amo. Gracias, Gisela. Gisela, mira, yo... No, no, escúchame, escúchame, no me digas nada, ¿sí? No, eh, ya va, lo que pasa es que yo... Yo tengo que decirte algo, mira. Yo no quiero volver a mi casa. O sea, es que yo no tengo nada que hacer allá, ¿sabes? No sé si quieres mi familia, Guillermo, o sea, tú sí. Tú sí, mira, vamos a vivir juntos, ¿sí? Anda. Gisela, ya va. Tú... Tú te estás dando cuenta de lo que dices. Claro que sí, Guillermo, ya lo decidí. Mira, yo podría trabajar en las noches como DJ para pagar la universidad. Y no gasto de la casa, anda, por favor, Guillermo. Vamos a intentarlo. Yo... Yo necesito crecer y... Me lo quiero hacer a tu lado. Anda, ¿qué me dices? Te das cuenta que lo que tú me estás pidiendo es imposible. Pero... ¿Por qué, Guillermo? Tú y yo nos amamos. ¿No merecemos estar juntos? Claro que sí, mi amor, claro que sí. Pero no de esta manera, no huyendo de nuestra realidad. Elena, yo quiero estar contigo, pero yo necesito hacer las cosas bien. Ok, y lo que yo no necesito es estar contigo, Guillermo. Claro, mi vida, pero... Pero es que no puede ser así, mire. Yo no creo que entre nosotros haya ningún tipo de duda. Después tu mamá va a decir que fue por la culpa del hijo de la estafadora de Encarnación Romero, del corrupto de Máximo Galván. No, es que nadie puede decir nada porque tú no me estás pidiendo nada. Soy yo quien te lo pegue a ti. Sí lo van a decir. Mi vida, lo van a decir. Aunque... Lo que más me importa es lo que tú me vayas a decir después de que se te pase toda esta euforia de querer ser libre y de escapar por ahí conmigo. Y te enfrentes a la realidad de estar conmigo de verdad. Pero es que eso no va a pasar, Guillermo. No, sí va a pasar, mi vida, sí va a pasar. Sí va a pasar, mi moziquita. Mira, yo contigo quiero hacer las cosas bien, eh. Quiero hacer las cosas bien. Cuidar cada detalle sin equivocarme. Porque yo me quiero casar contigo. Con tu cuerpo, llenando mi piel. No me imagino... Pero no me imagino... No me imagino... ... Gracias.